Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo por acá por el canal. El día de hoy nos encontramos con Bus Simulador 21, un jueguito bastante increíble de buses y qué mejor que traerlo por acá por el canal. Así que, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos varias misiones principales, que es ponernos al volante, conducir, conduce la ruta preparada. Vamos a tener que, dice, interactúa con el conductor para hacerte cargo. Dice, espera a que mira, suba al autobús y realiza la ruta número uno. Así que miren, tenemos, para empezar, tenemos el autobús por acá, tenemos un Mercedes, bueno, no sé, Cita. Mercedes Cita, ¿no? Algo así se llama, ¿no? Bueno, vamos a echarle un vistazo para que tengan una idea. Es que este bus está increíble, hermanito, miren, el pequeño, miren, ahí está. Citaro, ala, Mercedes Benz Citaro. Ostras, no había escuchado esa marca yo. Bueno, Mercedes Benz sí, pero Citaro. Bueno, pues vamos a hacer el viaje, ¿no? Vamos a interactuar con nuestro, vamos a abrir aquí la compuerta. A ver, a ver, vale, 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 ahí se cierra. ¡Ostras! Espérate, espérate. Ahora me subo. Tomar el control del vehículo, claro, vamos a tomar el control del vehículo, chicos. Perfecto. Vale, pues, acabamos de tomar el control de nuestro vehículo, ¿vale? Ahora tenemos que hacer la ruta principal, chicos. Tenemos una rutita por aquí bastante increíble, pero tocamos la vacina y aquí se interactúan con los diferentes controles, como pueden apreciar. Tenemos un montón de controles, ¿vale, chicos? Y, pues, bueno, vamos a cerrarla con puerta, que la verdad parece que era con... Ah, vale, así se saca la ranfa para poder que suban la people, ¿no? La gente, mano. Vale, está bonito, me gusta. La H. Ah, la H es el clax, vale. Ahí, vale. Perfecto. Bueno, vamos a ver con qué... Vamos a cerrar las compuertas, chicos. Cerramos la compuerta de aquí. Creo que la de atrás... La de la parte que está... La de atrás... No, está cerrada. Bien, perfecto, hermano. Listo. Estamos en la rutita, ¿no? Aquí tenemos diferentes clases de camaritas, como pueden apreciar por ahí. Se puede apreciar los pasajeros también. Así que, bueno, vamos a salirnos. Vamos a ver qué nos depara esta gran ruta. Y, venga, vamos a irnos, pues, para allá. Vámonos. Vamos a salir de una, perros. Vamos. Perfecto. Vámonos a ver qué pasa. ¡Ostras! ¿Y ese qué pasa? ¿Vieron? No jodas, hermano. Acabo de chocar una persona, pero... ¡No mames, hermano! Los bugs están a tope, hermano. Venga. Vámonos, tranquilos. No pasa nada. Vámonos. Vale, vámonos. Vale. A ver, salimos por acá, chicos. Bien. Tenemos la primera parada, que es aquí, si no me equivoco. Ahí está. Primera parada del autobús. Perfecto. Abrimos con puertas. Ahí está, que suban toda la people. Perfecto. Ahí estamos. Ya están todos arriba, ¿verdad? Pues... Bien. Vámonos para afuera, hermano. Vámonos. Venga. Ahí estamos. Ahora va. El tío Full usa el intermitente izquierdo para salir. Ah, pero no. Si lo utilicé, pues, ¿no? Si lo utilicé, vale. Bueno, 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 bueno. El tío Full. Bucero, mi hermano. Algo que no se ve... Bueno, muy seguido. Así que venga. Cuando esté en verde, no hay problema. Nosotros salimos para acá, chicos. ¿Qué pasó? Ah, por la zona del autobús, mi hermano. Venga, vámonos. Bueno, primeras impresiones. Estoy cogiendo el rollito, chicos. Así que... Vale. Usa los intermitentes. Sí, tienes razón. Me olvidé. Vamos aquí a abrir la... Usa los intermitentes. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Vale. Solicito un pasaje. Perfecto. Vamos, tranquilo, hermano. Aquí te voy a acertar. Billete de estudiante. ¿Cómo? Billete de estudiante infantil. No jodas. Billete de día. Necesitamos dos. Imprimimos. Cambio. Ahí está. Perfecto. Estamos todo bien. Alguien más necesita un... Ah, billete normal. Perfecto. Billete de un viaje. Uno. Imprimimos. Perfecto. Precio del billete. Ahí está. Tengo que dar de cambio 17 euros. No jodas, hermano. 17 euros. Ahí. Le damos un dólar. 50 y 30, ¿no? 20 y 10. Ahí está su cambio. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Ahí estamos. Salimos. Vale. Perfecto. Está bonito. Venga. Perfecto. Vámonos de aquí, chicos. Cerramos con puertas. Vámonos. Pues salimos, hermano. Venga, vámonos. Ahí está. Perfecto. Otra, hermano. Frenda, frena, frena. Tranquilo, tranquilo. Pero, hermano, para qué... No me jodas, hermano. ¿Sí vieron lo que hizo este perro? Yo ya me salí, hermano. A toda madre. Perfecto, hermano. Bueno, no es la mejor conducción del mundo, pero yo digo que ya, ¿no? Ya pasamos la primera fase, hermano. A ver, aquí cómo está la cosa, hermano. Aquí está en verde. Perfecto. Uy, uy, uy. Sí pasamos. Perfecto. Seguimos de frente. Bueno, me gusta. Me gusta la ruta. Sí, sí. Tranquilo, que aquí estamos llegando ya. Aquí estamos ya llegando a la siguiente parada, chicos. Vale, vale. Perfecto. Ábreme con puertas, perro, ahí. A ver, entran, salen. Perfecto. Va saliendo la gente. El camionero, tío, full. Búscalo y devuélveselo. ¿Alguien ha olvidado? Vale. ¿Cómo me salía de aquí? Alguien ha olvidado a alguien, algo. Sí, pero ¿cómo me salgo de aquí, hombre? No, con la E no, ¿no? Es que no me acuerdo cómo me salía de aquí, loco. Ostras, hermano. Ah, vale, vale. Pues vamos a ver algo. ¿Alguien se ha olvidado? Aquí está. Verga, ahí está. Perfecto. ¿Ya no? ¿Estamos todo bien? Sí, todo tranquilo. Perfecto, vámonos. Perfecto. Vale, ya, ya. Tomamos el control nuevamente. Ya cerramos con puertas. Perfecto, salimos. Vámonos. Vámonos de acá, mano. Venga, está en verde. Así que a darle a tope, papá. Siguiente parada que está aquí cerquita nada más. Y aquí para la izquierda, manito. Y aquí para la derecha, mano. Venga, perfectísimo. Perfecto, papá. Ábreme con puertas, hermano. A ver. Ahora sí, suba, 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 suba la gente. ¿Qué onda, hermano? A ver. ¿Qué necesitas, perro? Billete de estudiante infantil. Billete de un viaje. Y necesitamos uno. Perfecto. Tengo que darte de vuelto uno con ochenta. No, no, no. ¿Qué haces? De cambio, tengo que darle seis, hermano. Jodas, hermano. ¿Qué haces, hermano? Ahora. Venga, perfecto. A ver, alguien más necesita un billete de... ¡Ostras! ¿Cómo? ¡Ostras! Billete normal. Billete normal. Billete semanal. Uno. Perfecto. Doce baros. Ahí está. Bien, perfecto. Ya están todos adentro, ¿verdad? O sea, que se ve bonito el... Se ve bonito el juego, ¿no? Cerramos con puertas, chicos. Me gusta. Like, suscripción, activar la campanita de notificaciones, chicos, si les gusta este contenido brutal, hermano. Vámonos. Tengo preferencia. ¿Por qué no paras, perro? Ah, ya. Más te valía. Más te valía que pares, hermano. Perfecto. Perfecto. Me gusta la ruta. Aquí, aparentemente, salgo para la izquierda, así que... Cuidado. Vamos a salirnos para la izquierda, hermano. Tranquilo, tranquilo. Yo te doy la preferencia. ¿Tú tranquilo? Tú tranquilo. Yo nervioso, hermano. Venimos por aquí. Y aquí, derecha, manito. Ya, encendé el intermitente, ¿por qué? Que ya lo encendí al intermitente, hermano. Bueno, vámonos. O sea, los intermitentes para salir de la parada. Pero, ñaño, lindo, ya los activé. Perfecto. Vamos saliendo ahí. Ostras, que se subió bastante gente en la parada anterior, ¿verdad? No me digas que ya terminé la parada. A ver. ¿Va a subir más gente? Sí, va a subir más gente. Perfecto. Ya subieron todos. Me parece que son todos. Vale. Ya son todos. Cerramos con puertas. Perfecto. Elevamos el autobús. Activamos direccional. Y venga. Vale. 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 Vale, vale, vale Hasta el momento vamos bien Vamos tranquilos, vamos tranquilos Hasta el momento vamos súper que tranquilos, gente Uy, pero, 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 pero No jodas A ver, espérate Ahí Bréndale full Abrimos con puertas Vale, bueno Vamos a ver qué pasa, loco Este creo que es la última parada, si no me equivoco Bueno, perfecto Hemos completado a cinco estrellas, loco No estuvo nada mal, ¿no? Si hubo por ahí un pequeño percance Me estoy afianciando en el juego, pero, pero Estuvo bastante bueno Se me ha ocurrido cómo está Ostra, ahí está, eh, omitir cálculos Bueno, seis mil euros Las he visto mejores, man Las he visto mejores Vale Ya está Ahora Cerramos con puertas Y vamos a estacionar Creo que se estaciona esto acá, ¿no? Vamos a sacar la camarita Ostra, loco Aquí lo vamos a Vamos a meterlo al autobús Aquí, hermano Creo que se lo pone aquí Así que Estamos en el modo tipo historia, ¿no? Así que Ahí está, gente Brutal, chicos Conducción libre Para salir Bueno, perfecto Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado La ruta No estuvo tan buena Espero mejorar en las próximas En los próximos videos Porque hay que cogerle el golpecito ¿No? Este juego Cuidado, ¿no? Este no es American Truck No es Euro Truck, ¿no? Este juego Es Bus Simulador 21, hermano Así que cuidado Cuidado que el juego Promete bastantes cositas Así que, chicos Si quieren ver más videos Más capítulos De este grandiosísimo juego Like, suscripción Activar la campanita de notificaciones Y déjenme su buen comentario ahí En la cajita de comentarios Obviamente, ¿no? Así que Nos vemos en un próximo video Se cuidan, chicos Nos vemos Chao, chao